de 18 años fue arrollada en la avenida Universidad. Esto mientras pretendía cruzar a la altura del Tecnológico de Saltillo, a donde acudieron los cuerpos de emergencia, pues para atender a esta joven de 18 años. La estudiante fue identificada como Esmeralda, ella cruzaba la calle de norte a sur sin darse cuenta de la proximidad de una motocicleta que no pudo hacer nada por evitar el impacto, lo que ocasionó que fuera proyectada hacia el suelo. El conductor del vehículo aprovechó el desconcierto del momento y aceleró para huir, mientras que compañeros de la lesionada daban aviso al 911 para solicitar una ambulancia. Para médicos de Cruz Roja atendieron la emergencia y valoraron a la joven que por fortuna no sufrió lesiones de consideración, sin embargo se recomendó su traslado a la Clínica 2 del Seguro Social para una valoración.